¿Qué tal amigos del canal Mr. Gamer? Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo unirnos a una partida privada, mis chamacos. ¿Ok? Bueno, código de crowd Mr. Gamer en tienda Epic y en Fortnite. De acuerdo, miren, lo siguiente que vamos a hacer es la persona que está haciendo el directo, supongamos Mr. Gamer, va a hacer este directo, ¿ok? ¿Este directo en qué consiste? Bueno, en que ustedes van a poder jugar en una isla privada. Y ustedes dicen, ah caray, pues muy bonito, pero ¿cómo me uno? Bueno, primero que nada hay que estar pues atentos a lo que nos va a decir el streamer, ¿no? La persona que va a hacer o que va a organizar esta partida. ¿Por qué? Porque él va a crear una clave. Ajá, va a crear una clave que nosotros vamos a tener que poner. Supongamos que yo le ponga esta clave, ¿no? Es la clave de Mr. ¿Ok? Ahí le pusimos Mr. con minúsculas. Aquí sí reconoce mayúsculas y minúsculas. Ajá. Y entonces, fíjense ustedes, yo ya le puse la clave, la clave personalizada. Que aquí lo que estoy haciendo realmente es crearla, ¿no? Pero ustedes tienen que saber esto. La gente que se va a unir tiene que saber la clave, que es en este caso Mr. ¿Ok? Ahora, deben de estar, fíjense, en la misma región. Ajá. Primer requisito. Estar en la misma región. La vemos por aquí. Ajá. Ahí está. Región NA central. Debemos de estar en la misma región para poder jugar con esa persona. ¿Sale? Entonces, ese es el primer requisito. Segundo requisito. Mismo modo de juego. Es decir, en este caso, vean ustedes. Yo estoy en lo que sería cero construcción en solitario. Ustedes deben de estar en cero construcción en solitario. ¿De acuerdo? Bueno. Y para premios. Los premios que vamos a tener en nuestras partidas personalizadas. Nuestras partidas de toda la isla para nosotros. Es Mr. Gam 17. Tal como está apareciendo en pantalla. Mr. Gam 17. Debemos de tener dos días de amigos para que yo pueda regalarles. ¿De acuerdo? Y un requisito más. Que me tengan como creador como Mr. Gamer. ¿Sale? Eso es todo. Entonces, ya tenemos ahorita lo que es nuestra clave. Que es Mr. Tenemos también la región que es en la central. Modo de juego cero construcción un jugador. Y ya agregamos a Mr. Gam 17 con dos días de amigos. Además de tener lo que es el código de creador Mr. Gamer. Ya tenemos esos requisitos. ¿Ok? Yo como anfitrión les digo. ¿Saben qué? Pues voy a hacer una partida así y así. Y les digo. Yo le voy a poner aquí en este caso jugar. Le pongo jugar. Ahí está. Ahora, si se fijan, en realidad no empieza el juego. Sino nos dice jugadores en cola. Ajá. Estos son los jugadores que están a la espera. ¿No? Están en una fila para entrar. Ajá. Bueno. Pero ustedes, ¿qué van a hacer? La gente que ya está ahí. Yo ya definí cómo va a ser la partida. ¿Ustedes qué van a hacer? Fíjense ustedes nada más. ¿Ok? Vamos a irnos a la pantalla de la gente que va a entrar. La gente que va a entrar a este torneo. Entonces, quitamos esta. Y entramos a esta pantalla. Que es la de la gente que va a entrar. Hagan de cuenta. Yo ya vi. Ah, pues el Mr. Gamer va a ser una isla privada. Ah, qué buena onda. Pues entonces lo que yo hago. Ajá. Yo que voy a entrar. Yo no la organizo. Yo simplemente voy a entrar al torneo. Me voy hacia abajo y pongo la clave personalizada. La clave personalizada. Él me dijo que era Mr. Ok. Le doy ahí en aceptar. Ajá. Y ya está. Ya tengo la clave personalizada. Pero ahora, ¿qué me falta? Me falta verificar si tengo la misma región. Ajá. Vamos a ver si tenemos por aquí la misma región. Ok. Ahí vamos. Y sí, efectivamente tenemos NA central. Entonces, por ahí vamos bien, ¿no? Ok. Aquí le damos en cancelar. Y regresamos. Y decimos, ok. También me pidió que tuviera el mismo modo de juego. Efectivamente, tengo por aquí cero construcción. Y la tengo en solitario. Ya puse la clave. Ya verifique eso. Y entonces, simplemente le doy en jugar. Ajá. Ahí está. Y ya me dice, la cola está llena. Espera. Dice, jugadores en cola 2. Ajá. Estoy en la pantalla. Acuérdense que esta sería su pantalla. Ajá. Sería su pantalla. Bueno. Entonces, ya está. Ya está lista esta persona. O ustedes. Para jugar. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, amigos? Bueno. Vamos primero a regresarnos a pantalla principal. Ajá. Vamos a regresarnos a la pantalla principal. Ahí está. Entonces, ahora yo lo único que voy a hacer como anfitrión es decirles, bueno, ¿ya están todos listos? ¿Ya todos ya entraron? No, pues que sí. Sale. Entonces, les doy iniciar partida. Ajá. Inicio la partida. Yo que soy el anfitrión. ¿De acuerdo? Y va a hacerse esta partida privada. Ajá. Donde vamos a tener la isla para nosotros solitos. Y, bueno, ya saben, va a haber recompensas al ganador. ¿Estamos de acuerdo? Recompensas al ganador. Ahí está. Ya estamos en la isla nosotros solos. Ajá. De acuerdo. Ahí está. Nos tiramos a lo mejor nomás para que vean por aquí, ¿no? Ja, ja. Ahí está. Ahora, igualmente para la persona que esté del otro Laredo, ya empezó, vean. Ajá. Ya está empezando. ¿De acuerdo? Ya está por ahí. Entonces, la otra persona también dice, ah, ok, perfecto, pues ya estoy aquí. Ya la hice. Ajá. Voy a tirarme, pues, por allá. Por este lado. ¿Sale? Y ahí está. Ya estamos los dos dentro de la misma partida. ¿Ok? Estamos igualitos. Ya podemos iniciar, o ya iniciamos más bien esta partida. Tanto la persona que está por allá, como yo, ya estamos aquí. Y solamente somos dos personas en este caso, para que ustedes vean cómo se le hace. ¿Sale y valer? Bueno, pues los espero entonces en nuestras partidas privadas, donde vamos a tener recompensas. Oh, sí, bastante bonitas. Así que, me despido. Soy su amigo, Mr. Gamer. Bye. Bye.